Como lo prometemos, como ocurre todos los viernes, con nosotros Omar Cano. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien Omar, ¿y vos? Pero muy bien. Te voy a preguntar algo que la gente me pregunta, que no me animé a preguntarte hasta ahora, pero te lo voy a preguntar después de la... para dejar un poco de suspenso también. ¿Qué repercusión que tuvo la producción de la semana pasada? La verdad que es muy lindo, tengo que agradecer a Luciano Pelletti el video y la edición, que estuvo realmente fantástico. Hay que animarse a hacer lo demás, es muy transgresor para la televisión. Es transgresor, sí, la verdad que Leo, un modelo fantástico. El saludo a Leo Bartolomé, entonces, que se dispuso para hacerlo. Y hoy volvemos a los cambios de look. Volvemos a los cambios de look o cambios de imagen. Un trabajo muy salonero. Muy salonero. Salonero. Estela Valdés, vamos a ver unas imágenes. Aguantame un segundo que tenemos ahí un inconveniente para... Aprovecho para preguntarte lo que me preguntaron, que te pregunte. A ver qué. Una señora me dice el otro día, yo dice hace tiempo que estoy por llamar al programa para preguntar, porque nosotros discutimos con una vecina, todo. ¿Qué edad tiene Omar Cano? 51. Bueno, parece que nos... ¿Viste que no tiene una arruga? No, no. No tiene una... Y tratamos de mantenernos, lo mejor que podemos. Ese, además... El trabajo de la estética también te mantiene un poco así. Sí, 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 sí. Tratar de hacer algo. No, no, pero... Señora no me creía que tenía 51. Bueno, ahora ya le pregunté, señora, lo que me pidió. Espero que haya ganado la apuesta. Ahora sí ya está el video. Bueno, Estela Valdés, vamos a ver ese trabajo salonero que te decía yo. Un trabajo salonero lo denomino porque son trabajos que nosotros a cotidiano hacemos en el salón. Vemos ahí imágenes de su cabellera, natural, en tonos castaños. Si no, también pueden ingresar en la página web, que es omarcanopeluquero.com y ahí tienen el enlace con Facebook y a través de Facebook se anota. Ah, está puesto en el zócalo todos los datos. Ah, bueno, regio. Muchas gracias, Omar. Buen fin de semana para vos y para todos. Omar, Ricardo, con nosotros, como todas las semanas, los viernes, que se vaya, se vaya como siempre en un radio taxi.